¿Anda a traerlo, madre? ¿Anda? Me voy a esconder, madre, no te digas. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, madre? Ah, ¿y esta madre qué se hizo? Ah, ¿usted vacilándome están, madre? Ah, no, ya, ya, ya sentí el olor a culo aquí. Ah, aquí está esta madre. Y está, va, ah. Si importa, salí. Si ya te vi, en vez. Salí, en vez. Ah, puta, mamá, mira, ey. Ah, eh. Apantallame, pues. Quiero ver. Ah, ja, ja, oh, paloma, va, mi puta, oh, paloma, va. La vergón, maje. Buena onda, chéle. Por lo menos me hiciste reír. Uno, dos, guá. Ah, eh, mamá. Eh, qué pedo. Pusta. ¿Cómo, cómo, cómo se hace vacil? Dale ahí. Puh. Ey, qué malo, hombre. ¿Qué se hizo, de mierda? ¿Dónde está? Ah, cómo, 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 qué opus? Ah, dale otra vez. Dale. Puh. Qué pedo. Ey. No, hombre, sí, me ajá pancito. Hoy, hoy, Simón, me alucinaste, mira. ¿Dónde? Puta, maje. Qué, qué, qué vergón, maje. Ey. Esta vergón, ese alucin. Vos, ma... Puta. Ey, ey, ey. Y yo, ¿y de dónde salió, maje? Va que vacilando, me están. Qué, qué es eso, bro. Puta. Coma pie. Ey. Qué cosa, es paloma. No, te voy a... Eh, qué pedo. Ah, cómo, cómo. Ah. No, hombre, chéle. Ah, un gran vacito. Deja, deja de estarme vacilando. Deja, me... Te gusta mi pelo. Puh. Ey. Oh, oh. Yo te hiciste, sí, pota. Ah, ya te watché. Saliste de ahí, hombre. Saliste. Vamos a dar una vuelta. Mejor vamos a vacilar. Qué... Uh, ey, ey. Ey. ¿Y este... ¿Y esto, maje? ¿Qué onda? ¿Qué dices, maje? No, hombre. Se quitaba de... Esto, maje, jod brujo, pa'o. No, hombre. Ya, mierda. No, no, maje. Jarrame la pelota. Dale. Devolvemos. No me... No me te graban. Eh, de este, sí, mon, puta. Es de... Pollo Kentucky, es ese, maje. Este, da. Va, órale. Ah, sí, sos culera. Sí, me la hiciste de pedo, maje. No seas así, Chele, hombre. La onda no es así, maje. No, hombre, Chele. Ya la cagas, po. No, maje. Dame... No me esté... No esté jugando conmigo. No, maje. ¿Qué lo hiciste, maje? No, no sé qué, maje. Dámelo. Lalom. Lalom.